la actualización de los datos con una mala noticia no se han confirmado ya más de 100.000 casos más de 100.000 casos tenemos un total de muertes de 3491 lo que ya nos está dando a un índice de de mortalidad de más del 3 por ciento 3.3 por ciento más más del 3.2 bueno más del 3 por ciento ya no es del 2 ahora es del 3 por ciento aunque bueno los recuperados ya son 57 mil prácticamente la mitad de los enfermos ya se recuperó un poquito más de la mitad ya se recuperó pero lo que me llama la atención es los como les digo los vamos a verlo que les decía aquí los enfermos aquí fueron el día de cuatro fueron dos mil trescientos luego subió a dos mil ochocientos y hoy son casi cuatro mil infectados como ven va subiendo los infectados prácticamente es el tercer dato de infectados diarios más grande desde febrero cuando se dio aquí el caso ahora como siempre china siguen siendo más corea del sur ya está por los seis mil seis mil casos irán cuatro mil setecientos italia cuatro mil seiscientos se dan cuenta corea del sur irán italia aquí en corea del sur ya sabemos por qué por la la chica esta que estaba enferma se fue a su culto a su secta y contagió a las dos sectas estuvo bien no es una secta pero bueno en el caso de italia e irán podríamos decir que irán tiene un mal sistema de salud pero italia italia se supone que debería haber tenido un buen sistema de salud pero creo que no así que como con que nos vaya aquí en méxico yo creo que vamos a llegar a esas cifras yo creo que vamos a llegar a esas cifras ahora vamos a ver un vídeo de la conferencia de hoy que me parece un poco preocupante porque no les explico por lo que dicen vamos a ver el vídeo y continuamos pero no sirve el cubrebocas insisto no sirve el cubrebocas para protegerse a uno mismo como persona que puede ser susceptible de infectarse si alguien está enfermo y no usa cubrebocas eso puede hacer que propague el virus y si yo me pongo un cubrebocas no me evita el recibir el virus porque el virus puede entrar también por los ojos a través de las conjuntivas y porque además el uso continuo del cubrebocas durante varias horas en el día irremediablemente lleva a que se nos olvide que tenemos el cubrebocas necesitamos hablar necesitamos comer y entonces nos lo empezamos a quitar y acaba de gargantir o simplemente ya no se usa de manera regular entonces que quede muy claro la importancia de no poner al cubrebocas como un mecanismo de protección de las personas susceptibles lo último entonces es la sana distancia llamamos sana distancia a en los esfuerzos de salud pública que nos hacen mantenernos a una distancia entre personas para evitar la velocidad de transmisión para reducir la velocidad de transmisión del virus méxico tiene seis méxico está en la fase inicial de la epidemia en este momento no corresponde instrumentar ciertas medidas de prevención y control no porque no se puedan instrumentar sino porque de instrumentar las las empezamos a gastar anticipadamente que quede muy claro no nos referimos a gastar en términos de su costo económico pero sí de los impactos sociales que tienen estas medidas porque estas medidas generalmente lo que pretenden lo que intentan es disminuir la congregación de personas y requiere tomar decisiones sobre la movilidad sobre el uso del transporte sobre los espacios públicos sobre las escuelas los trabajos etcétera teatros cines playas etcétera si desde esta fase tan temprana estableciéramos estas medidas lo que llevaría es a un desgaste social muchas familias dependen de la economía de este tipo de espacios dependen de la economía en los restaurantes en los cines en los hoteles y no se podría sostener que desde ahorita canceláramos estos espacios porque no hay una necesidad epidemiológica de disminuir una transmisión que en este momento méxico no tiene ahora más adelante es muy probable y lo todos los días lo vamos a dejar muy en claro es muy probable que méxico pase a las siguientes fases cuáles son estas fases lo volvemos a mencionar la fase 1 o escenario 1 es cuando el virus llegó al país al momento de llegar puede llegar por múltiples vías cada viajero que viene de las zonas donde hay transmisión puede ser una persona que se haya infectado llega al país y se convierte en un caso hasta el momento seis confirmados en méxico en esta fase muy temprana todavía aplica todavía se puede utilizar ya lo escucharon méxico está en la fase 1 recordemos que tiene tres fases la fase 1 es la de importación viral es la que nos encontramos ahora la fase 2 es la dispersión comunitaria que es ya cuando esas personas que vinieron contagiaron a alguien más y esa persona ese alguien más empieza a contagiar aquí es cuando ya no saludamos de beso ni de abrazo se suspenden eventos ante los brotes escuelas se refiere ante los brotes por ejemplo a a una escuela si en una escuela se presenta el coronavirus cierran esa escuela si en un bar si era en el bar aquí es cuando ya se aplican filtros escolares que te miden la temperatura si tienes temperatura bye ahora cómo vamos a medir la temperatura vamos a poner un termómetro cada niño quién sabe y en el bueno también en lugares de trabajo filtros esos y eso sí lo recuerdo yo hace mucho en cuando estaba yo en embursa cuando empezó lo del coronavirus no sé si no me dían con el termómetro digital pero pues en bursa tienen money las escuelas no tienen money y bueno eso es la número 2 y ya la número 3 es la fase número 3 es cuando ya se volvió esto epidémico cuando ya se volvió epidémico significa son miles de casos en el anterior la dispersión comunitaria eran cientos cientos de casos como yo les decía a uno de mis alumnos cuando ya epidémico son miles de casos cuando ya tengamos mil mil dos dos mil casos ahora sí no saludar de besos ni de abrazos se suspenden todos los eventos ante los brotes se suspenden las las actividades en espacios públicos en espacios abiertos parques playas plazas cines teatros estadios cerrados se suspenden clases no hay que trabajar cuando lleguemos ya a los más de mil casos mil dos mil casos lo que les decía si vamos a estar como irán como su sistema de irán como ya vimos en los números anteriores ya tienen preparados su agua sus maruchan ya las tienen también pueden comprar este pechugas de pollo una pechuga de pollo en este aplanadas y las congelan el pollo congelado dura seis meses escúchenlo bien el pollo congelado dura seis meses pero hay gente que tiene el pollo a dos semanas seguir el congelador y ya lo tira no el pollo congelado háganme caso dura seis meses congelado seis meses así que pueden comprar su irse mañana se compran sus 23 kilos de pechuga en filen fileteadas para aplanadas y las congelan que tienen mucha familia congelan las maruchan si no hay de otra o pueden comprar sopas sopa normal y con los cuadritos de como ya les había dicho de jitomate eso este prepárense chicos prepárense y Gracias.